Hola a todos, bienvenidos al canal de nuevo Y bueno, para mí hoy es lunes, para vosotros pues la verdad no lo sé Porque últimamente lo que estoy haciendo es grabaros, 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 grabaros vídeos Estoy grabando casi todos los días Y luego pues voy editándolos poquito a poco, ¿vale? Así, de esta manera, lo que intento es que los vídeos pues vayan siendo más ácido Todavía no tengo nada editado Pero bueno, grabé la semana pasada y estoy grabando esta Así que, bueno, cuando veáis esto ya habréis visto los vídeos anteriores Nada, yo como os hablo en mi momento presente Pues bueno, os voy contando todas estas cositas que bueno, no van a empanar Porque ya cuando veáis este vídeo habréis visto por lo menos tres más que tengo grabado Y nada, hoy es lunes para mí y empezamos la semana Esta semana ya es el viernes de esta semana ya los niños cogen vacaciones en el cole otra vez Porque viene la semana santa, ya este viernes es viernes de dolores, el viernes 22 Y empieza la semana santa, pistoletazos de salida A mí la verdad es que la semana santa, nosotros en casa la vivimos pues diariamente Tenemos la gran suerte de vivir, bueno, vivimos muy cerca de Sevilla Sabéis que en Sevilla es la semana grande Y, pero nosotros, bueno, con las niñas pues no vamos, ¿vale? Yo desde que tengo las niñas la verdad es que no voy Las sigo muy de cerca En mi casa se pone el tele en el canal de La Pasión Y nos llevamos toda la semana en bucle La verdad es que nos gusta muchísimo la semana santa Y bueno, pues la vivimos con mucha intensidad Y bueno, pues aquí en el pueblo, mi pueblo, pues yo tengo Tenemos la gran suerte de que aquí en el pueblo salen todos, 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 todos los días Porque veréis, hay pueblos aquí cercanos que bueno, salen algunos días, procesiones Pero no salen todos los días Pero aquí en Carmona hay una semana santa muy buena Y la verdad es que hay muchísimas hermandades Y la verdad es que salen todos los días Desde el viernes 22, que es viernes de dolores Y vamos, sale, incluso ya sale una el sábado Que no es tal como hermandad, es una asociación de fieles Que está empezando ahora nueva Pero ya empiezan a salir Y así pues hasta el domingo de rabo La verdad, o sea, hasta el domingo de resurrección, perdón Entonces pues toda la semana prácticamente Pues nada, así que espero no bajar mucho el nivel en semana santa Porque bueno, ustedes entenderéis Que entre que las niñas, la tigla niña no tiene colegio Ya es como una semana de vacaciones En fin, salimos prácticamente A lo mejor no todos los días Porque mi marido trabaja Porque aquí, bueno, pues son festivos Lo que es jueves santo Y viernes santo Entonces los demás días Lunes, martes, miércoles Santos son laborables Entonces pues no El que tiene que trabajar, pues tiene que trabajar Entonces a lo mejor nos acercamos un poquito A ver algo, pero bueno No podemos estar mucho tiempo Porque las procesiones se recogen tarde Y pues al día siguiente hay que trabajar Entonces pues nada Se hace lo que se puede Y eso, espero mantener el ritmo de vídeo En semana santa A ver si puedo grabaros Alguna pinceladita que otra Para que veáis como vivimos aquí la semana santa Y nada Hoy, pues vamos a empezar con el día No sé si os acordáis que os hablé de que Bueno, ya sabéis que yo tengo mi plantilla En la caja de descripción Que siempre os lo digo Os la enseñaré por aquí También para que veáis a lo que me estoy refiriendo Y yo la plantilla la voy siguiendo Conforme voy pudiendo, ¿vale? Porque siempre salen tareas extras Que ustedes sabéis Os hablé de mi habitación Que tenía que hacer La limpieza del armario, ¿vale? Porque es que lo tenía Había entrado humedad Y la verdad es que el armario estaba fatal Bueno, pues este fin de semana El sábado concretamente Hicimos eso Nos pegamos todo el día Con el armario liado Las ropas He tenido que Lavarla Toda Todavía con la mía no he empezado, ¿vale? He tenido que lavar Toda la ropa de mi marido Toda, toda, toda Abrigos, chaquetones Camisas, pantalones Todo completamente Porque todo estaba apurgarado Estaba apurgarado Así le llamo yo A cuando, por ejemplo Entra humedad en las paredes Y se pega a la ropa, ¿vale? Las manchas de humedad Y... Horrible Horrible Me llega la ropa aquí, ¿vale? Porque se me ha amontonado Pues con la ropa de la semana Ropa de las niñas Que las niñas sueltan Una cantidad de ropa todos los días En fin Que hoy lo que voy a hacer Es seguir un poquito Las rutinas Pero Lo que más La prioridad del día de hoy Son pues las lavadoras Poner lavadoras Recoger ropa Tengo ahí un tenderero Que ya Me queda ahí Alguna camisa Y algún pantalón De mi marido Y tengo que ponerle Otro lavabo El último Que me queda ya De las ropas Y es horrible La cocina La tengo bastante recogida Entonces, bueno Pues nada Voy a... Lo primerísimo que voy a hacer Son las 10 y... Vamos a las 11 menos 20 Ya sabéis que más o menos Yo empiezo a grabaros Siempre a la misma hora Porque por la mañana Mientras que llevo Esperanza al cole Desayuno Preparo a Marina Para que se la lleve Mi madre y tal Se me hace esta hora, ¿vale? Entonces Lo que voy a hacer Es recoger la cocina Que nada Hay quitar el tostador Sacar la vajilla Y poco más Y dejarme la comida hecha Y mientras que se hace la comida Pues ya vamos haciendo Todo lo demás Y ya hoy Sí o sí Tengo que sentarme A editaros vídeos Porque si no Grabo, grabo, grabo Y no edito Y no estáis viendo Ningún vídeos Entonces, bueno Pues hoy Tengo que hacer Todas esas cosas Así que nada Acompañarme En mi ajetreado día Y a ver Que nos separa El día de hoy Lunes Bueno Lo primero que voy a hacer Para empezar Es sentarme un ratito Y organizar El menú de la semana Porque así Pues ya lo tenemos organizado Yo, mirad Cuando tengo tiempo Suelo organizarlo Pues para todo el mes Así Ya me ahorro Tener que estar Todas las semanas Pendiente de eso Si no Pues como veis En la plantilla Normalmente Lo tengo los lunes Hacer la lista de la compra Y planificar El menú semanal Normalmente Yo esto Me gusta hacerlo Pues prácticamente A final del mes O sea A finales De este mes De marzo Ya estaría yo Planificándome Todo el menú semanal O sea Todo el menú mensual Para el mes de abril Pero como hay meses Que por H o por B No puedo hacerlo Pues ya lo que hago Es hacerlo semanalmente Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer Es que Yo primero Como siempre Tenéis un vídeo Que Ahí En él Os hablo De los trucos Que yo tengo Para hacer El menú semanal Y demás Y bueno Lo primero que yo hago Es ver Que tengo por casa Creo que Como todo el mundo Yo creo que todo el mundo Hará primero ese paso Vemos que tenemos por casa Que nos ha sobrado De la semana pasada Que siempre sobran cosas Y siempre hay Fondo de despensa Y bueno Pues Haremos eso Yo hoy Como voy Un poquito mal de tiempo Y como voy Que necesito hacer Una comida rápida Y ya esta semana La bicoca que tenía La semana pasada Que no tuve que hacer El canasto de mi marido Porque llegaba temprano Pues esta semana Ya esa bicoca Se me ha acabado Ya esta semana Tengo que planificar Los almuerzos De mi marido Y demás Así que Vamos a tirar De comida sencilla Y que os digo yo siempre De la comida sencilla Porque lo mejor Que podemos hacer Es tirar de comida casera Guisitos tradicionales Y demás Entonces Yo lo que voy a hacer Es que Para hoy Que mi marido No come con nosotros Hoy vamos a comer La mía Y yo Nada más Lo que voy a hacer Va a ser poner Para hoy lunes Unos espaguetis Por ejemplo Pero bueno Quiero deciros Que yo normalmente Ya os he contado Mis fuentes de inspiración Normalmente tiro Hecho mano De otros menús Que yo ya haya hecho Hecho mano De también Por ejemplo El píntere Por ejemplo En fin Cositas de esas Hecho mano De esas cosas Cuando tengo la mente en blanco Que no Pues mirad Una cosa muy fácil Y muy sencilla Es cogernos una lista Hacernos una lista De las comidas Que más nos gustan Y de las comidas Que menos pereza Nos da hacer Y de las que mejor Hagamos Y sobre esa lista Pues vamos Haciéndonos El menú semanal Verdad Es que esto es Al final Es algo muy bueno Muy monótono Pero que también Es algo que Bueno Que también Entra en función Ahí pues Las cositas Que nos apetezca comer Según la temporada Por ejemplo Aquí ahora Está haciendo bastante calor Entonces Pues a lo mejor Ya no te apetecen Cosas de mucho guiso Sino que ya aquí Han subido bastante Las temperaturas Este fin de semana Hemos tenido Unas temperaturas Que vamos Ha sido horrible El calor Entonces Pues nada Cositas así Que nos apetezca comer Yo hoy Por ejemplo Lo que voy a hacer Es poner Por ejemplo Veréis Me he sacado Me he sacado Una plantilla Normal Corriente y moliente De estas del píntere Que ya vienen hechas ¿Vale? Ponéis plantilla Imprimible Y os sale Y porque bueno Me he dado cuenta Deba imprimir la mía Que tengo en la cajita De descripción De descripción Tenéis una plantilla Que bueno También podía haberla sacado Pero bueno Quería una semanal Así más visual Que se viera más grande Y entonces bueno Esta que he encontrado Pues tenéis Los cuadritos así Más grandes Y demás Cuando esté editando el vídeo Os meteré una plantilla Para que la tengáis Pero eso Lo que he hecho Es que yo la mía La tengo De todo el mes Que también podría usarse Podéis imprimir Toda la plantilla Del mes Que viene vacía Y ir rellenándola Simplemente Por semana Pero bueno Esta ya trae Para la lista De la compra Y demás Y bueno Otra de las cosas Que yo estoy haciendo Esto va a ser hoy Un vídeo De Tip de organización Otra de las cosas Que estoy haciendo Es que por ejemplo Yo hoy Me voy a hacer La lista de la compra Pero bueno Voy a intentar De encinar Un solo día A la semana Para hacer Todos los mandados Fuera de casa Porque muchas veces Si salimos de casa Todos los días Yo por ejemplo Es que no puedo Yo si me voy Ahora a la calle A hacer la lista De la compra Ya el día Se me va Ya pues no puedo Nada Entonces yo lo que suelo hacer Es aprovecharme Por ejemplo Luego por la tarde Cuando Esperanza Tiene su hora De flamenco Pues lo que hago Es ir en esa hora A comprar Mientras que mi madre Se queda con Marina En fin Son los ratitos Que yo aprovecho Pero si me voy ahora A comprar Pues ya se me Se me grana el día Como decimos aquí Bueno pues nada Dejadme que rellene El menú semanal Y luego os lo digo Os lo enseño Para que tengáis Esas ideitas ¿Vale? Así que nada Yo me voy a quedar aquí Haciendo el menú semanal Y ahora todos seguidos Vamos a poner la comida Hoy lunes Ya os adelanto Que voy a hacer Unos espaguetis Para que sea Más sencillo Así que nada Voy a empezar a rellenar Bueno pues por aquí Lo tenemos Espero que se lea bien Os lo voy a dejar así Intentaré Cuando esté editando El vídeo Haceros una plantillita Así parecida A esta Facilita que la tengáis Y si no Bueno pues Podéis buscarla Vamos yo he cogido La primera Que me ha salido En Pinterest Bueno pues como veis Mirad Que maravilla De menú semanal Que mirad No he tenido que apuntar Nada de compra Evidentemente Evidentemente Hacia final de la semana O en medio Obviamente Tendré que apuntar Aquí me haré A lo mejor Lo que haré Será apuntar Una lista de básicos ¿Vale? Que siempre hacen falta En casa En plan Por ejemplo Ustedes sabéis Que por ejemplo Los pañales de marina También tengo que hacerle La comida marina A lo mejor Me falta alguna verdura Y tengo que ir a buscarla A lo mejor Me falta alguna fruta Y tengo que ir a comprar De cara a fin de semana Ya sea que Encarguemos comida Porque normalmente Nosotros pues Encargamos comida O tiramos Comemos sobra Siempre algún día Comemos fuera En la calle Entonces Vosotros sabéis Que siempre Algo siempre Hay que comprar Fuera ¿Vale? Entonces bueno Pues ahora mismo El menú lo voy a hacer Con cositas que tengo Aquí en casa Que me han sobrado De la semana pasada O de semanas anteriores Entonces pues nada Simplemente Me ha salido muy bien Porque tengo Que voy a hacer El menú entero De toda la semana Y no tengo que comprar Absolutamente nada Tengo de todo Así que pues nada Yo os lo enseño Os voy a dejar aquí Como os decía eso Os voy a dejar aquí Una vista así Para que lo tengáis Y bueno Veis que tengo tachado El sábado y el domingo Pues por eso Que os he contado antes ¿No? Que siempre tiramos De alguna sobra Comemos fuera de casa Encargamos comida En fin Ya vosotros sabéis Que el fin de semana Es como un poquito Pues más relajado ¿No? Es en plan Pues eso Hay que relajarse un poco Porque si no Siempre estaríamos Dándole al coco Y bueno Pues ya tendría yo Ya estaría yo Súper bien Para toda la semana Y nada Pero bueno Bueno ¿Qué cositas se me derivan A mí ahora De lo que es El menú semanal? Pues bueno Pues ahora voy a hacer Voy a hacer los espaguetis Y voy a dejarme Remojadas las lentejas Porque para mañana He puesto Lentejas con chorizo Y como sabéis Mi marido Tiene que llevarse El canasto Entonces Ya las tengo que hacer Hoy ¿Vale? Yo el almuerzo Lo voy haciendo Con un día De antelación Así que vamos a ponernos Manos a la obra Porque son ya Las once y veinte Todavía no he metido Manos en la casa Y luego Quiero editar Antes de ir a buscar Esperanza Me gustaría sentarme Un ratito En el ordenador A editar Así que vamos a ponernos En marcha Bueno y por aquí Como os he comentado Antes Sin más Pues poniendo En remojo Las lentejas Yo normalmente Voy poniendo Un puñadito por persona Y uno para todo Es lo que yo siempre pongo Y ahora con agüita calentita Pues las vejo A ir remojando Normalmente Me pongo a hacerlas Por la tarde Porque por las mañanas Como veis Pues nunca me da tiempo Entonces forma parte Ya de la rutina de tarde Hacer el almuerzo Para el día siguiente Y bueno y aquí ya Tengo preparados Los ingredientes Para los espaguetis Usé espaguetis integrales Porque a mí me gusta muchísimo La pasta integral Y así las niñas Sobre todo Esperanza Pues va tomando Aportes de fibra Que le vienen muy bien Y nada Le ponemos aceitito de oliva Cebollita Que tenía congelada Que tenía que gastar Y le puse también pimientito También que tenía congelado Choricito Y guisante Así sin más Hice los espaguetis Y la verdad es que Salen así Muy buenos Muy sencillos Bueno pues tengo aquí Más o menos Preparadito Tengo los guisantes Tengo los choricitos picados El sofrito El sofrito Va ahí marchando Y los espaguetis Van cosiéndose Así que Así que Mientras que se nos va haciendo esto Voy yo ya A quitar la sábana Que sabéis que los lunes Bueno pues lo que hago Es eso Así que voy a empezar Por el dormitorio de Esperanza El dormitorio de Esperanza Tiene hoy Bastante faenilla Porque bueno Quiero quitarle la sábana Y se la tengo que quitar A las dos camas Tengo que quitarle las sábanas En el dormitorio de Esperanza Y bueno En el dormitorio de Esperanza Tengo que quitar dos sábanas Porque Lo que pasa es que En la cama Que está al lado de ella Dormimos a Marina El sábado Por aquello de que no quería yo Que respirara Los olores a pinturas Y demás Entonces La dormimos aquí En su camita Esta casita Tuve yo que dormir Obviamente con ella Porque bueno Parece que no le gusta mucho Cada vez que la duermo En la casita No veáis lo que llora Y la noche que da Se llevó Se pasó toda la noche Llorando Vamos Prácticamente Todas Todas Me dio una noche Tremenda Entonces nada Voy a quitar la sábana Y de las dos camitas Y la vamos a poner Pues sabanitas limpias Así que Vamos ahí Pasito por paso Pero bueno Con Con buen pie Como se suele decir Vamos a ver Vamos a ver por aquí ya pues metiendo la sabanita a lavar en la lavadora y bueno ya os he explicado muchísimas veces más o menos como pongo la sabanita de las camitas también aprovecho si me cabe y meto pijamitas y cositas de esas y simplemente le pongo un poquito de detergente en polvo y le pongo también oxígeno activo de este del Mercadona la verdad es que me encanta para las toallas y para las sábanas me encanta ponerle este producto y como no pues suavizante de talco que ya sabéis que me encanta usarlo para las niñas y para la ropa blanca en general de toda mi casa porque tiene un olor bastante un olor suave a limpio no sé me encanta y bueno como no aquí pues vueltecita a la comida que una ya lo lleva todo por delante y nada ya estaba preparado el sofrito ponemos el choricito y ponemos también los guisantitos yo los guisantes estos son congelados y bueno más que nada los pongo ahí unos 10 minutitos escurrimos la pasta y nada los dejamos ahí tapaditos 10 minutitos hasta que se pongan tiernos y mientras pues nada me vais a ponerme ahí el delantal porque iba a recoger las cuatro cositas que tenía por medio de la cocina y también a sacar el lavavajilla porque ya os he comentado en algunas ocasiones que a mí el lavavajilla siempre que puedo me gusta dejarlo limpio por la noche para que por la mañana esté todo sequito y pueda sacarlo bien aquí no obstante me veis con el trapo porque yo lo sé pero la verdad en lavavajillas hay veces que te secan muy bien las cosas y otras veces que están pues muy mojadas yo nosotros siempre procuramos abrirle la puerta porque nos dijeron que si dejábamos que el vapor dentro se quedara dentro sin poder salir pues las cosas se quedaban mojadas pero aún así ya os digo salen mojadas y bueno por aquí me veis pues echando los espaguetis y dándole un buen meneo para integrar todo muy bien lo que hemos escuchado Y una vez que tengo ya todo recogidito Pues ya lo que me gusta es darle las encimeras Y dejar las cositas de la cafetera ahí con vinagre Porque siempre, pues, no sé Ayuda a descasificarla y a quitarle obstrucciones de café y demás Bueno, y por aquí estamos ya en la habitación En mi habitación y de mi niña Y bueno, pues por aquí, pues nada Vamos a hacer la camita con sábanas limpias Voy a quitar la cuna, que le quiero quitar la sábana También para cambiarla Y también ya ponerle sábanas fresquitas Quiero ponerle eso, sábanas ya fresquitas Porque como os he dicho antes Ya están subiendo aquí las temperaturas Y ya pues quitarle las sábanas estas de coralina Que se llaman Y bueno, os voy a enseñar un poco el armario Que yo sé que no tiene efecto Pero bueno, para que lo veáis Porque es que lo tengo completamente vacío Bueno, ya aquí Veréis, os lo voy a enseñar Mirad, aquí ya he empezado ya a meterle ropa a mi marido, ¿vale? Sus chandas y sus cosas Que ya está, esta ropa está ya lavada Eso también ya lo tenemos pintadito Ya tenemos aquí colocado Esa bolsa son perchas, ¿vale? Que tengo un montón de perchas Y bueno, por aquí esto Veréis La pared estaba completamente negra Le hemos tenido que dar una pintura especial Anticondensación Lo que es el altillo También lo hemos pintado entero Y nada Y a ver lo que nos dura Esperando Y deseando De que Pues nos dure mucho, muchísimo Y aquí nada Aquí tengo un hueco Que bueno, que también tengo ropita A ver si esto enfoca Tengo ropita que Estaba ahí colocada Que la hemos quitado Porque también Hemos pintado Yo es que este el armario Aquí es donde tengo yo pues Mis cinturones Mis complementos y demás Los bolsos Y esas cosas Esta gran funda es Mi traje de novia Que bueno ¿Quién no tiene el traje de novia Guardado en el armario? Pues nada Pues si no lo tenéis Pues yo soy una de ellas Tengo el traje de novia Ahí metido Penene toda la vida Porque bueno Pues las cosas que pasan Que ya luego te da pena De desprenderte En fin Esas cosas Y nada Y aquí tengo yo mis cositas Mis perfumes Mis cositas Y hasta que bueno Hasta que forremos este armario ¿Vale? Porque la idea es Bueno pues diseñar el armario Con sus huecos Sus cajoneras Porque ahora mismo si veis ¿Vale? Esa cajonera Pues no es la que va ahí Es una que tenemos nosotros Ahí metida Que es súper vieja ya Pero bueno Que nos está dando la paño Hasta que forremos el armario Con todo su accesorio Cajones Balda Y todas las cosas Y por aquí Pues nada Este unimos otro hueco Claro el armario fijaros El peluceo que tiene De trabajo Porque es un armario Que es bastante grande Pilla de pared a pared Y bueno Y aquí tengo Pues más cositas Aquí tengo los trajes Que tenía enfundados En ese hueco Y tengo pues parte de mi ropa Que no toda Mirad toda la que falta Porque es que no la La tengo que lavar ¿Vale? Y nada Pues aquí igual Mirad Aquí tengo esa cómoda metida Que no es de aquí ¿Vale? Me he hecho para otra Para que la veáis bien No es de ahí Es lo mismo Me está dando la paño Ahora mismo Porque no teníamos Comodillas en los armarios Y así tenemos el armario Ahora mismo Hasta que nos apañemos Hasta que decidamos Pues como lo queremos Y como lo queremos Forrar Y eso Como lo queremos Pues lo que es El forrado del armario Los accesorios Y demás Porque los de abajo Si que los diseñamos Los hicimos Con sus cajoneras Forrados Con sus módulos Pero este no Porque como en principio Esta habitación Iba a ser un poco Para meter chismes Pues no la arreglamos Y ahora Pues nada Ahora nos ha dado Por venirnos aquí Que no sé lo que duraremos ¿Vale? Porque Marina No sé lo que duraremos Porque Marina Ya os digo Que está dando Unas noches Tremendísimas Y entonces Seguramente Tenga que ponerle Una cama No sé si Vamos a ponerla aquí Porque no sé Si nos va a caber Si no nos va a caber En fin Una odisea Y es que claro Yo siempre lo digo Hay que adaptarse A los niños Y no los niños A las casas ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada Es lo que toca Bueno Os voy a colocar por aquí Voy a hacer aquí Las cositas que tengo que hacer Y ya sí que sí Me voy a Se me va a quedar pendiente Un repasito a los baños Que sabéis que lo tengo Los lunes Pero bueno Eso ya por la tarde En un ratín De lugar que tenga Como no voy a hacer La compra en el rato De Flamenco de Esperanza Pues igual en ese rato Le doy un repaso rápido A los baños Y os lo incluiré En este vídeo Porque Bueno pues Ahora mismo La prioridad es eso He recogido la casa Más o menos Tengo la comida Voy a quitar sabanas De aquí Voy a hacer las camitas Y ya me siento Un ratito en el ordenador Son un poquito más De las doce Hasta ya Recoger a Esperanza Que ya Esperanza sale del cole Pues a las dos Me iré sobre Dos menos cuarto Dos menos diez Que yo me voy ya Para el colegio Para recogerla Así que Vamos que nos vamos Que A toda prisa La, la, la La, la, la La, la, la La, la La, la Like it Just like that Can I Like that Can I Like that ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!